Los clubes Necaxa y Tijuana presentaron solicitudes de inconformidad al considerar que las expulsiones de Eric Lira y Eric Castillo de manera respectiva fueron erróneas. El jugador de Necaxa recibió la tarjeta roja al minuto 75 del partido de octavos de final de la Copa MX ante León, equipo que salió con la victoria por 2 a 0. De parte de Cholos, también hubo inconformidad por la expulsión de Castillo Arroyo, la cual ocurrió al minuto 27 del partido que el equipo fronterizo perdió por 2 a 1 con Cruz Azul. En ambos casos, se manifestó que la comisión disciplinaria analizará las pruebas presentadas para determinar lo conducente con los jugadores.